¿Qué es el gobierno de la prevención? 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 ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno de la prevención? 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 El primer respondiente funge un papel muy importante, sabemos que los servicios médicos, si bien es cierto, estamos 24-7, pero por ciertas situaciones, por otros servicios que llegáramos a tener, los minutos son vitales en esta situación. Entonces, son acciones tan sencillas, tan básicas, estrategias muy simples con las cuales podemos nosotros mantener a una persona con pulso, respirando en lo que llegan los servicios médicos profesionales. De la misma forma, pues también aprender a activar un servicio médico, aprender a activar una ambulancia, saber qué referencias darle para que así nosotros podamos trabajar y llevar el equipo y el personal como tal para atender a cualquier situación de emergencia. Gracias.